Un depósito de droga donde se incautan 43 kilos de pasta base, 11 kilos de cocaína, más drogas sintéticas, 20 cartones de LCD y algunos gramos de otras sustancias. Como bien decía, también se incautaron armas, un fusil de asalto 5.56, una pistola calibre 9 milímetros y 40 cartuchos para el subfusil y 83 cartuchos para la pistola. Nosotros llegamos al depósito, la organización la estamos trabajando, por ahora no puedo adelantar de dónde proviene esta droga. ¿Hay dos personas detenidas? ¿Qué relación tenían? Dos personas detenidas, un hombre y una mujer, parientes entre sí, que de alguna manera en los que cuidaban el depósito, vamos, cuidado entre comillas. Nosotros entendemos que la organización estaba dedicada a distribuir a bocas o comercializarla, pero en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.